En esta escena Roe tuvo que dejar de lado sus habilidades humorísticas para entrar de lleno en el ambiente dramático. Sin embargo, llegar al resultado perfecto no fue fácil. ¡Azulina me va a matar! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sin querer se me cayó su teléfono! ¡A ver, mostrámelo! ¡A ver, mostrámelo! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Azulina me va a matar! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Sin querer se me cayó su teléfono! ¡A ver, mostrámelo!